Este es el siglo XVIII de Paro de Montero, rumbo al Centro de Metropolitano de Junos de Cuali, la Alcaldía de Santiago de Cali, donde está el tercer día del Paro Nacional, con un cáser de salsa, con un salsa de calazo, acá en la Alcaldía de Santiago de Cali. Este es el siglo XVIII de Paro de Montero, rumbo al Campo, el siglo XVIII de Paro de Montero, rumbo al Cacerolazo Salsa, en la ciudad de Cali, en el tercer día del Paro Nacional en Colombia. Estamos en la ciudad de Cali, en el Boulevard, rumbo al Cacerolazo, el siglo XVIII de Paro de Montero. Mucha gente allá en el Campo. Este es el siglo XVIII de Paro de Montero, con este cacerolazo Salsa. Un baldad. Un baldad.